Estas son las obras de Clavel Mero Es Armato Grande Esta es la obra que yo titulo la muestra Vidas Cielo y Mar y Naturaleza Vista Con incrustaciones En las propuestas Estas son las 7 mares La categoría estaba a cargo de Felipe Mayuri Estas son las obras de Formato Grande Cabel Mera Mato Mero Chico Estas son las notas de Formato ¿Azul? Aquí en la galería Hola Allá